Hola, mi nombre es Pablo Fernández y estoy aquí para introducir el curso de gestores de dependencias. Actualmente estoy trabajando como frontend developer en Idealista y a lo largo de mi experiencia laboral he estado trabajando con Vue.js, con Riad, con Webpack, con Node y en mi día a día trabajo pues a fondo con NPM y con YARP. Podéis encontrarme en Twitter y en Medium con arroba Nidstone, por si tenéis cualquier duda o una sugerencia o lo que queráis comentar. Primero, bueno, vamos a comentar un poco los requisitos mínimos del curso. Realmente no es un curso excesivamente complicado, con lo cual cualquiera con poca o nula experiencia puede tomarlo, pero sí que sería interesante haber trabajado un poco con JavaScript, puesto que NPM y YARP son gestores de dependencias para trabajar con dependencias JavaScript, sería ideal haber trabajado un poco con él. Pero bueno, no es un requisito. Al final puede ser un buen punto para inicializarse al trabajo del mundo frontend o server con Node.js en JavaScript utilizando NPM y YARP. El segundo es, bueno, tener un poco de práctica con la línea de comandos. Sobre todo en los temas donde empecemos a profundizar qué es NPM y qué es YARP. Si vamos a trabajar a fondo con la línea de comandos. Tampoco hace falta una experiencia demasiado extensa, pero sí que sería interesante conocer un poco pues cómo funciona. Finalmente, bueno, voy a comentarte así un poco por encima qué es lo que vamos a ver en el curso. Primero vamos a tener una introducción donde hablaremos, bueno, pues qué son los gestores de dependencia, por qué son importantes, hablaremos de qué es un paquete y qué es un módulo, cuál es la diferencia, que normalmente, bueno, pues son, suele interpretarse como lo mismo, pero tiene diferencias, pequeñas diferencias que hay que saber identificar. Hablaremos del registro NPM, por qué es importante, a qué nos referimos cuando hablamos de registro NPM. Haremos también una introducción a NPM y a YARP como gestores de dependencias y finalmente, pues haremos un pequeño análisis de por qué es conveniente crear o usar paquetes de la comunidad. En la segunda y la tercera lección vamos a profundizar más realmente lo que son los paquetes. Al final, manejar las herramientas tanto NPM como YARP es relativamente sencillo. Es una documentación, hay un API y es simplemente pues aprender a usarlo. Lo importante de los gestores de dependencia es saber qué es lo que está sucediendo por debajo. Qué es una versión, qué es un package JSON, qué tipos de versiones hay, las propiedades que podemos introducir dentro del package JSON, es realmente lo importante. Después, manejar las dependencias, como ya veremos en el punto 4 y 5, es relativamente sencillo. Por tanto, en el punto 2 y en el 3 profundizaremos en el tema de los paquetes y en el 4 y en el 5, pues hablaremos más intensamente de NPM específicamente y de YARP como gestores de dependencia. Finalmente, en el apartado sexto, vamos a profundizar un poquillo, ver algunas funciones extras tanto de NPM como de YARP y aprenderemos a poder instalar nuestro propio registro de dependencias privado. Hay veces que tenemos dependencias que no nos interesa tenerlas publicadas de forma pública y queremos tenerlo en un registro nuestro privado. Con lo cual, bueno, en ese en ese apartado aprenderemos a cómo instalar uno y poder conectarnos a él y subir nuestros nuestros propios paquetes. Si quieres saber más acerca del curso puedes pulsar en el link que aparece a mi izquierda.